Bueno, soy Garciloco y este es mi canal con millones de locuras, te divertirás, y si no te gusta un vídeo, deja un comentario, y si sí te gusta un vídeo, dale a like, no es hasta caño, también te puedes suscribir, es gratis, y me haces aumentar, y así subiré contenido adicional.